Cursos del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética en el interior de las provincias de Chaco y Corrientes. Estamos arrancando con todos los cursos en el interior de la provincia de Corrientes y también del Chaco. Justamente ahora estamos comenzando en San Peña el curso de masajista profesional que se va a dictar los días sábados. ¿En qué otros lugares ya estuvieron y cuáles son los próximos lugares que va a estar el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética? En Saladas, arrancamos el 11 de julio con un curso de técnicas de masaje spa y próximamente vamos a estar en San Peña también, el 12 de agosto y el 7 de agosto en Goya con el curso también de técnicas de masaje spa. ¿Qué tienen programado para esas jornadas? Son cursos que tienen entre 6 y 9 meses de duración, depende del curso que quieran hacer porque el curso de masajista profesional tiene una duración de 9 meses. Es un curso donde el alumno va a poder aprender a capacitarse, a hacer técnicas de masajes que les va a servir para trabajar en gabinetes, en hoteles, todo lo que sea relajación mental y muscular y también aprender a trabajar sobre los músculos de deportistas, hacer la preparación física para los atletas desde el punto de vista del masaje, preparar al músculo para que esté en condiciones de entrenar y no sufra ninguna lesión. Además, se da un módulo muy importante que es para personas adultos mayores, donde se les va a enseñar a hacer movilizaciones en cama y a trabajar la musculatura para que puedan reponerse y poder realizar sus actividades cotidianas, que eso es muy beneficioso para las personas mayores de edad. Los estudiantes del interior están ávidos de este tipo de cursos y quieren tomar ya esos conocimientos. Sí, sí, la verdad que nos sorprendió mucho la reacción en el interior, la gente ha respondido muy bien, hay muchísimos alumnos, mucha gente interesada en los cursos nuestros, y bueno, eso nos motiva más todavía a seguir nosotros también capacitándonos para poder llevarle siempre lo mejor, llevarle todo lo nuevo en cuanto al masaje y la práctica del masaje está creciendo muchísimo en esta provincia y en todo el nordeste argentino en realidad, porque hace unos años atrás no era tan conocido, es más, muchas veces fuimos muy criticados, pero como nosotros siempre decimos, nosotros no hacemos ningún tipo de intrusismo profesional, nos dedicamos a lo nuestro, que es hacer masaje, trabajar sobre músculos sanos, en ningún caso hacer ningún tipo de rehabilitación y bueno, lo estamos logrando y gracias a Dios hay mucha gente interesada, no solamente en hacer el curso, sino también a tomarse un masaje y experimentar lo que es una relajación desde otro punto de vista.